Desde ahorrar tiempo hasta optimizar recursos son algunas de las ventajas de usar las redes sociales y herramientas tecnológicas para emprendedores, sobre todo en estos tiempos claves. Eso a vos te va a ayudar si por ejemplo llevaras ahí en la nube el control de tu inventario y tu registro de venta, vos lo puedes vincular de manera que puedas estar viendo en tiempo real cómo se está moviendo tu mercadería, sin necesidad de que lo hagas uno por uno de forma manual. Entonces, por eso mencionaba el tema de cómo nos auxilia a ahorrar tiempo, a optimizar recursos. Ahora, con el tema de las redes sociales específicamente, hay algo que muchas veces los negocios, sobre todo los que tienen ya bastantes años de haber iniciado, tal vez les ha costado darse cuenta del cambio que representa para el consumidor. Si yo tengo un negocio desde hace 15 años, por ejemplo, hace 15 años las redes sociales no eran lo que son ahora. En algunos casos, varias redes sociales todavía ni siquiera existían. Entonces, en ese momento yo empecé a desarrollar un canal de ventas o una relación con mis clientes sin necesidad de las redes sociales. Pero eso no significa de que yo no pueda ampliar mi número de clientes o bien llegar a nuevos mercados, a nuevos segmentos al hacer uso de estas herramientas digitales. Gisela Canales, experta en educación financiera, asegura que es necesario hacer una evaluación en los negocios para identificar qué herramientas se podrían utilizar para mejorar el servicio a los clientes. Lo que yo les recomiendo siempre es hacer una revisión de su negocio como está actualmente. O sea, mi negocio del todo no está haciendo nada en el plano digital. ¿Qué cosas me faltan? ¿Qué cosas he detectado con mis clientes que puedo identificar que ya mis clientes me lo están demandando? Como por ejemplo, mira, vos no atendés por WhatsApp o vos no puedes procesar pedidos a distancia, ¿verdad? O incluso, por qué no, tener tu propia página web con su carrito para hacer la compra completamente en línea, que sería lo ideal para optimizar recursos. Porque una tienda online está abierta 24-7, no importa si es periado, si es domingo, no necesitas tener a alguien 100% ahí atendiendo un local. Entonces, haz esa revisión según esa interacción que has tenido con tus clientes e identifica qué es lo que te hace falta. Hay cosas que probablemente las vas a poder hacer vos. Hay cosas que tal vez vas a requerir apoyo de un tercero, que puede ser algún familiar. Muchas veces los hijos son quienes le enseñan a sus padres a adentrarse en estas nuevas alternativas y herramientas digitales o algún sobrino. No estoy diciendo que necesariamente él o ella te va a hacer el trabajo. Quizás sí lo contratás o la contratás para que te apoye de esa forma. Pero si no, por lo menos que te ayude a entender. Y la ventaja, que eso es lo que se me había escapado en el punto anterior, que también como emprendedor en línea hay otras herramientas, pero en este caso son educativas, que te ayudan a mejorar la administración. Hay cursos en línea gratuitos, hay tutoriales para hacer un sinfín de cosas. Entonces, todo esto realmente está al alcance de pocos clics y en muchos casos gratuitos. Entonces, más que verlo como una pérdida de tiempo, siempre hay que buscar cómo aprovechar que esto está al alcance. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.